Tú sigues triste, yo sigo bien, fuiste la culpable Yo fui el perjudicado de tu infidelidad Lo que tú hiciste, ya lo perdiste, todo te lo quite Yo voy por mi camino, tú sigues ahí de pie Tú me das un like, cuando subo foto con otra chica Y yo te doy un like, viendo tu solitriz en perdida Y yo te doy dos likes, y yo te doy tres likes Cada vez que te veo, yo te doy un, dos, tres, cuatro likes Cuando te veo en el Facebook, cuando te veo en el Instagram Cuando te veo por el Twitter Y tú me das un like Y yo te doy otro, yo feliz y tú triste Por ser una traicionera Tú si me eres como una chameta sin el peluque Como una guitarra sin cuerda Eres un chicle sin sabor No vengas a insistirte en el invento, ya no me busques Tengo que decirte que no vuelvas Porque sin ti estoy mejor No vengas a insistirte en el invento, ya no me busques Tengo que decirte que no vuelvas Porque sin ti estoy mejor Si me das un like cuando subo foto con otra chica Y yo te doy un like Tienes tu saldo y trinta Pero en fin, como dice, como dice Si quieres Como una guitarra sin paredas No vengas a insistir Que en el invento ya no me busques Tengo que decirte que no vuelvas Porque sin ti estoy mejor Oye, quiero ver todo el mundo con las gorras arriba Los pañuelos arriba, las toallas todos arriba, arriba Los suéteres todos arriba, 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 arriba Con pie cafetero Y no hay complique ni mortifique Porque no sabe a nada Y es que no hay complique ni mortifique Ya yo voy a dar ese chicle Porque no sabe a nada Por eso tú me das un like Cada vez que me ves, cada vez que me ves Cada vez que me ves Pero yo ya no quiero No quiero volver No quiero volver No quiero volver Tú me das un like Cada vez que me ves Cada vez que me ves Cada vez que me ves Pero yo ya no quiero No quiero volver Y yo no quiero volver Y yo no quiero volver Eres como una chapeza sin peluques Como una guitarra sin cuerdas Y eres como un chicle sin sabor Uno sabe, no sabe a nada, no sabe a nada No hay complique ni mortifique Ya yo bote ese chicle Porque no sabe a nada Por más que lo mastico Es que no hay complique ni mortifique Ya yo bote ese chicle Porque no sabe a nada Por más que lo mastico Tú me das un like cada vez que me ves Cada vez que me ves Yo ya no quiero No quiero volver Tú me das un like cada vez que me ves Cada vez que me ves No quiero volver No quiero volver No quiero volver Yo sin mí Yo sin mí Como una chapeta sin el peluque No sabía nada, no sabía nada Y tú me das un like Tú me das dos likes Tú me das tres likes Tú me das cuatro likes, cinco likes, seis likes, siete likes, ocho likes, nueve likes Y no hay complique ni mortifique Ya yo bote ese chicle Porque no sabe a nada Forma que lo mastique Y es que no hay complique ni mortifique Ya yo bote ese chicle Porque no sabe a nada Forma que lo mastique Maticalo, maticalo, maticalo de que no hay complique ni mortifique Ya yo bote ese chicle Porque no sabe a nada Por más que lo mastique No hay conflicto ni mortifique Ya yo bote ese chicle Porque no sabe a nada Por más que lo mastique